Bueno, mano, que dice la gente, mano, que dice la gente Aquel causa, mano, aquel causa en un nuevo video, mano ¿Qué fue, señores? ¿Qué fue, mano? ¿Cómo está la vaina, mano? ¿Cómo está la vaina? El día de hoy, señores, el día de hoy estamos aquí con el GTA San Andreas, mano El día de hoy estamos aquí con el GTAcito San Andreas, mano, con el GTAcito San Andreas Pero, como dice en el título, con mods mexicanos, mano Aunque la idea principal del video era hacer con mods latinoamericanos Pero me encontré con estos moxitos de México Y pues esos igual sirven, ¿no? Supongo yo Que si me disculpan, voy a ir buscando el jueguito por aquí Obviamente totalmente original, nada pirateado No, 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 mano, aquí pura vaina original, loco Como pueden ver, la carpeta raíz del juego está toda llena de vainas de Cleomods, de vainas Que en total son como 7 GB de peso ¡7 GB de pura vaina mexicana aquí metido! Así que dámosle a hablar de huevona y cuestiones locas Y nos tiramos de una vez para el GTA mexicano, mano Ok, aquí está la pantalla de carga Obviamente la típica pantallita de carga del spray Pero, por aquí es donde cambia la cosa Ok, mano, el menú principal Sale lo mismo del juego, pero con esta foto de aquí Que supongo yo que es del chavo del 8 Y pues bueno, ya estamos en el juego Y somos el chavo Obviamente, no podía faltar La verdad es que no me sorprende que sea el chavo Yo puedo decir que el chavo es la persona más famosa de todo México Así que el hecho de que el chavo sea CJ Eh, no me sorprende la verdad Pero bueno Así que le damos de una vez Nos montamos en nuestra querida bicicleta Y empezamos con el juego, loco Como pueden ver, las texturas también fueron cambiadas Tanto los carros como los peatones ¡Uy Dios! Y también como pueden ver la patrulla ¡Ay Dios mío! Vean esta patrulla, loco Vean esta patrulla, marisco Policía federal Verga, pero estos policías están vestidos Como que si van a pelear Estos policías están vestidos Como que si se fueran a enfrentar con un cartel Una vaina así, marisco Los policías en México andan vestidos así todo el tiempo, marisco ¡No huevo nada! Mira, como pueden ver Esos que están ahí vendrían siendo los balas Obviamente me quieren asaltar Obviamente Obviamente Eso era lo que iba a pasar Ok, señores Vamos llegando para la pobla Como pueden ver Esta es la zona por donde yo vivo, mi gente ¡No huevo nada! Como pueden ver Todas las casas son de ladrillo ¡Ay Dios mío! Vean toda esta vaina Esta zona parece por donde yo vivo Literalmente Aquí a la vuelta de la esquina Es totalmente parecido, marisco Y vamos a explorar un poco Lo que vendría siendo Grove Street Porque como pueden ver Lo cambiaron totalmente, marisco Por lo menos este tigre de aquí Que no me cayó bien Le ya meto un coñazo Échate para allá, mamá huevo Vamos a ver Que fue lo que pusieron nuevecito por aquí Nos ponemos en este balconcito ¡Uy papá! Vean lo que pusieron ahí, ve Pusieron unos campitos de fútbol Para ver, para ver, para ver Vean mi pobla Mi tigre Vean mi pobla Con sus dos canchitas de fútbol No huevo nada Ya quisieran ustedes vivir por aquí Marico Ya quisieran ustedes, loco Ok, pasamos a la primera misión Sweet y Candy Pero, uy, Dios mío ¿Por qué ya no soy el chavo? ¡Ah! ¿Por qué hay dos chavos ahora? ¡El chavo verso! Ay, Dios mío Vean esto, ve El chavo Kiko ¿Por qué pingas? Tengo que perseguir al chavo Si yo soy el chavo, loco Uy, uy, uy Bueno, no importa Tengo que protegerme a mí mismo Esto que estoy haciendo Es como cuando tu mamá ¡Oh! Huevo nada, mano Con los real niggas Aquí Con la bicicletica Dígalo ahí, don Barriga Dígalo ahí Aquí, por la callecita de Grove Street Relajado Cambul, loco Relajado fucking Cambul Ya matamos a los huevones eso Y ya llegamos para la casa Vean, ve Ok, señores Llegamos al barbero Y lo que aquí me preocupa Es cómo va a actuar el mod Cuando yo me cambie El corte de cabello A ver Quiero ver eso, mano Quiero ver eso Si yo le pongo este pelo A ver ¡Mi tigre! ¿Cómo me veo, mano? Me veo bastante cambiado No, parezco hasta otra persona Una huevona, loco Una huevona Definitivamente Ese es el mejor barbero Al que he ido A ver Por aquí dándome cuenta Hay algo Que se me hace bastante peculiar Por aquí, mano Este poco de casas Que pusieron aquí Obviamente son del mod Pero se me hace como raro ver Uy, coño, la madre A ver ¡Uy! Ahí está el chavo, loco Ahí está el chavo Ahí está el chavo Ahí está el chavo Estamos en la vecindad, loco Bueno, se ve bastante pequeña La verdad Me la imaginaba como más grande Por lo menos en la televisión Se ve mucho más grande Aquí, esta vaina Es una conchita, literal A ver ¿Puedo pasar para las casas? Sí, puedo pasar para las casas, loco Puedo pasar para las casas Si no me equivoco Esta es la casa de Don Ramón Estamos haciendo un tour Por el set del chavo Como pueden ver Guay chavo, loco Guay chavo, guay chavo Podemos pasar por todo este poco de huevona Y por aquí En el minimapa Me aparece como esta camisita Que está aquí Supongo yo Que es para cambiarme de personaje Obviamente Ahí dice Para cambiar de personaje Qué estúpido Puedo elegir entre Chávez ¿Y por qué dice Chávez? Uy, Dios mío Nos podemos tirar aquí A Hugo Chávez Ahí está Ah, no Es el chavo Es el chavo ¿Y por qué coño la madre dice Chávez? Ah, yo creo que es porque está en portugués Sí, así mismo A ver Podemos ser Kiko también Podemos ser prácticamente Todos los personajes del chavo Mira, aquí está el profesor Jirafale Que en vez de ser el profesor Jirafale Parece a José Gregorio Hernández También podemos ser Doña Florinda ¡Ay! 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 Pero la Doña Florinda está horriblísima, loco Está feísima Seumadruga ¿Quién coño la madre de Seumadruga? ¿Qué le hicieron a Don Ramón, loco? Se ha pegado, loco Este tigre Marico, está horrible, loco Está horrible el Don Ramón, mano Varga, loco Está feísimo, mano Está feísimo Está feísimo, loco Obviamente se entiende que es Don Ramón Pero con esa cara, loco El señor Barriga creo que es el que más se parece Porque las otras esquinas están Pero para la cagada, loco A ver, ¿quién es este? Este es el mensajero ¿O no? No sé de dónde sacaron estos modelos, la verdad Y también tenemos al Chapulín Igual, chao Vean al Chapulín ¿Por qué coño la madre es Mike? ¡Qué loco! La verdad es que a los modelos de los personajes No le pusieron muchas ganas, la verdad Sobre todo a mi pana, el Don Ramón Que lo dejaron aquí Arga, pero lo dejaron salnoso, la verdad, mano Mira, chavo Coño de tu madre Me enteré que le estás echando los perros a la hija mía ¿Qué coño la madre pasa contigo, ah? ¿Qué coño la madre pasa contigo, ah? ¿Qué piensas lo que pasa contigo, chavo? Pégate para la pared Pégate para la pared Eso, eso Pégate para la pared Que te voy a fusilar Pégate para allá Que te voy a fusilar, loco Te voy a fusilar Coño de tu madre, ah Ah, ah, ah ¿Qué pasa con la hija mía, ah? Maricunazo Ah, así te quería ver Asustado, asustado Asustado te quería ver Toma la cabeza Si matamos al chavo se nos crashea el juego Ok Ok, señores Piden esto, mano Piden esto, eh Como pueden ver aquí Tenemos lo que vendría siendo un autobús Autobús, buseta, micro Como le digan en tu país Y como ustedes saben Estos normalmente suelen llevar pasajeros Y pues aquí también podemos Si nos montamos Se activa algo Eso Se activa eso ahí, ve Que si no me equivoco Si yo me acerco Ay, Dios mío Pero espantea al pasajero Si no me equivoco Él se va a montar Mira, ve Se monta Se monta, loco Se monta Ahora somos micreros, loco Somos micreros Somos micreros Somos micreros Tenemos que seguir la ruta Que nos dice por aquí Mira Están haciendo la fila Están haciendo la fila Para esperarme, marico Mira, ve Se están montando Se están montando Se montan de a coñazo ¿Qué es esta vaina? El terminal El terminal mexicano Ey, guachau Se está montando un poco de gente, loco Sí, señores Todavía queda puesto, ve Todavía queda puesto, ve Móntese, móntese señora Móntese señor Móntense todo, loco, eh Expresos el mocho, mano Por aquí de una B A ver, ¿para dónde lo tengo que llevar? Es la pregunta, mano Por aquí nos sale el punto En donde tenemos que dejar a la gente O tenemos que agarrar más pasajeros Pero qué tantos pasajeros, loco Qué tantos pasajeros Ya no tenemos puesto, mi tigre Por favor, DJ Póngase una musiquita ahí Eso, mano Ahora sí, ve Ahora sí somos unos buceteros Dale, dale Dale por aquí, fresa Móntate, móntate Ey, guachau Ve Los culitos se acergan a mí ¿Por qué? Porque yo soy el que tiene la micro Ahí tú te das cuenta De lo interesado que son los culos Si uno no tiene micro No te paran bola los culos, loco Cúmprense una micro, mano Cúmprense una micro Y ya ustedes van a ver Cómo les llueven los culos Mira, por lo menos aquí tenemos a Anglo Muere, Anglo Cogí a tu madre No, mentira, Anglo Montate, montate, mi tigre Verga, marico Pero hay un montón de pasajeros Aquí adentro, loco Hasta parado, van Ve Ey, guachau Está buenísimo este mod, mano Está buenísimo Cuidado Y de lo que me di cuenta Es que tenemos un portero Este tigre fue el primero que se montó Y ahora es el portero del autobús Supongo yo que tú eres el que cobra también Ey, mira, ve Ve esto, ve Se puso un culo al lado mío, ve Se puso un culito Ay, papá Ay, papá Yo les dije, mano Cómprense una micro, tigre Cómprense una micro Para que ustedes vean que los culos le van a llover Coño, pero lo que me da flojera Es que a cada rato me tengo que estar frenando, mano A cada rato me tengo que estar frenando, loco Por favor Pongan una estación de buses, por lo menos Para que por ahí me esperen todos Porque esto de estar frenando a cada rato No, no, yo, yo, yo No lo veo bien Los frenos se me van a joder, la verdad Por culpa de ustedes Sí, montate, fresa Ok, yo creo que ahora sí, ¿no? Yo creo que ahora sí estamos listos Pero, ¿pa' dónde lo tengo que llevar ahora? No me sale pa' dónde lo tengo que llevar, marico Literal no me sale pa' dónde lo tengo que llevar O sea ¿Qué hago con todo este poco de gente, marico? Bueno, como no me dice nada Yo me lo llevo pa' donde yo quiera, pues Bueno, señores Bienvenidos al plan vacacional El plan vacacional Eh, eh, eh Tu negrito lindo A todos esos que van parados Ustedes tranquilos que ya vamos llegando Loco, ya vamos llegando a nuestro destino Nuestro siguiente destino Es la playita, mi tigre La playita Yo solamente espero que hayan traído Su protector solar Su sombrilla Y bueno, mi gente, llegamos, ¿eh? Epale, pero piensa esto que nos acabamos de encontrar aquí, loco, ¿eh? Nos encontramos un Oxito Y al parecer también podemos entrar, marisco A ver Sí, sí podemos entrar, loco Sí podemos entrar Lo que me gusta es que pasamos así Sin tener que hacer una cinemática Sino que pasamos normal Pasamos normal Buenísima Buenísimo el mod Buenísimo Entremos pa' el Oxito Vamos a ver qué marquitas hay por aquí Tenemos unas cuantas marcas reconocidas por aquí, obviamente El Oxito no tiene ninguna función, pero es un detalle que le da bastante el toque, loco, la verdad Y por aquí nos seguimos encontrando a mi pana, el AMLO Toma, AMLO, puñetumadre Yo creo que lo más loco aquí es cómo cambió casi toda esta parte, mano Literal, todo esto aquí está lleno de casas de ladrillo Un vecindario totalmente marginal, se puede decir Y que, pues bueno, tampoco es que escapa de la realidad, mano Aunque la verdad es que ya no sé si esto es México o es Petare No sé, mano, no sé En realidad se presta para ambos escenarios O cualquier lugar de Latinoamérica, la verdad Mira, Beto, esta vaina llena de basura aquí El gobierno no hace nada por esta zona Normal, mano, tipo normal Pero aquí los carros también están finos, mano, eh Aquí tenemos un Volkswagen Full platinado Con full RTX, el loco Miren, lo ve Y creo que todos los carros tienen el mismo efecto así como brilloso Se ve medio raro, la verdad Bueno, y esta que está aquí es la esquina del Tusi Aquí la gente se huele Tusi Se pone toda loca, mira, ve, 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 ve Ve cómo se chocan, hasta la policía se pone loca Mira, mira, ve tu pa' esa, ve tu pa' esa La esquina del bugueo, mi tigre Yo te ayudo, mano, con un puño Eso, listo Bueno, señores, yo creo que mejor me voy yendo de aquí La verdad Yo creo que ya no tenemos más nada que ver aquí en esta vaina Así que mejor nos vamos pirando de aquí, loco Nos vamos pirando de aquí del GTA San Andreas, mano El GTA con moxitos mexicanos Que yo creo que todavía faltan cosas por mostrar Pero yo creo que ya por el día de hoy Está bien, mano Si les gustó el video y quieren una segunda parte del GTA mexicano Dejen su like, mano Dejen su comentario Que si yo veo que este video tiene bastante apoyo Pues nos sacamos la siguiente parte Y yo creo que esto también se puede prestar para una serie Probando mox del GTA San Andreas Pero de distintos países Igual por aquí os les estaré dejando todas mis redes sociales, mano Y tenemos el Facebook, tenemos el Instagram Tenemos el TikTok Tenemos el Twitch Que de vez en cuando nos estamos haciendo unos directos por ahí Así que si te quieres ver algún directo mío Llegate para allá para el Twitch y nos apoyas, mano Así que bueno, mano Nos estamos viendo Cuídense ese dulce Ya, 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 ya Uuuu Y ya, 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 ya Gracias por ver el video.